. It's the motherfucking game. You know the vibes. No Ibeck. Secchi Vecini. Prendo, prendo, prendo. Cuando yo prendo, dale, dale, fuego al tabaco. Prendo. Llegó el capo de los capos. Prendo. Cuántas botellas de tapos. Aquí mangamos plantas y ustedes mangamos. Macos. Dale, prendo el fino. Prende, prende, que se quille en los vecinos. Dale, prende el fino. Prende, prende, que se quille en los vecinos. Dale, prende el fino. Dale, prende el fino. Prende, prende, que se quille en los vecinos. Dale, prende el fino. Prende, prende, que se quille en los vecinos. Dale, prende el fino. Prende, prende, que se quille en los vecinos. Dale, prende el fino. Prende, prende, que se quille en los vecinos. Dale, prende el fino. Dale, prende el fino. Llegan hasta los bomberos Y aunque me prendan fuego Siempre el cuello bajo cero La baby de revista No hay coro con cualquier cuero Y le damos más palo Con un pelotero Sequi, ven, pásame el lighter Que esto se apagó Y yo voy a prenderle Un poquito de dir-dir Pa' que empiecen a moverlo Y reboten esas chapotas Que anda todo el mundo en la nota Y ella con ese booty Me tiene envuelto Cuando yo prendo Anda todo el mundo en la nota En la nota Compartura y el icono Cuando yo prendo Anda todo el mundo en la nota En la nota Cuando yo prendo Anda todo el mundo en la nota Compartura y el icono Cuando yo prendo Anda todo el mundo en la nota Compartura y el icono Cuando yo prendo Dale, dale, fuego al tabaco Llegó el capo de los capos Cuántas botellas de tapo Aquí mangamos planta Y ustedes mangamos macos Dale, dale, fuego al tabaco Llegó el capo de los capos Cuántas botellas de tapo Aquí mangamos planta Y ustedes mangamos macos Dale, prendo el fino Dale, prendo el fino Prende, prende, que se quille en los vecinos Dale, prende el fino, dale, prende el fino Stay it easy, no quiero trabajar, hoy estoy busy Yo quiero que te subes mi timón como una bici Hacemos el 69 como Pici Matamos mami hasta que llegue el apocalipsis Tú prendes uno, yo prendo otro Prendemos los dos y nos ponemos bien locos Ese tabaco lo pateo como un potro Y después yo te echo ese humo en ese toco Cuando yo prendo Dale, dale, fuego al tabaco Llego al capo de los capos Cuántas botellas de tapo Aquí mangamos plantas y ustedes mangamos macos Dale, dale, fuego al tabaco Llego al capo de los capos Cuántas botellas de tapo Aquí mangamos plantas y ustedes mangamos macos Dale, prende el fino, dale, prende el fino Prende, prende, que se quille en los vecinos Dale, prende el fino, dale, prende el fino Prende, prende, que se quille en los vecinos Dale, prende el fino Prende, prende, que se quille en los vecinos Dale, prende el fino, dale, prende el fino Prende, prende, que se quille en los vecinos We know the vibes and you know what we on From California to Dominican Republic Cuba, Puerto Rico, we everywhere on these G vibes And you know how we living, understand? Oye, adivina quién vino la fuerza Yo soy Piscini, el llama, el llama Yes Oye, no, no, it's bad, MSD MSD Records, eh, I know it's bad DJ Sami, produce esto Oye, oh, 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 faraón Prende, que se quille en los vecinos Gracias.